Mi nombre es Sero González, soy un MVP de servidores y servicios de Office en México. En Microsoft estamos buscando hacer a la colaboración y al contenido algo grandioso para los usuarios. Vivimos en una nueva realidad en donde son muchas las formas en las que podemos trabajar y obtener resultados. Por lo tanto, las bibliotecas de documentos en SharePoint Online y muy pronto en SharePoint Server 2016 han sido mejoradas, con una nueva experiencia de usuario mucho más simple, fluida y de interacción simplificada, a fin de hacer frente a la realidad que hoy tenemos en la industria. Entonces seamos abiertos al cambio y hagamos de la innovación y el progreso nuestra estrategia para el éxito. Lo que estamos viendo en esta página principal es un sitio SharePoint 2016, hospedado en Office 365. Vamos a irnos a la biblioteca de documentos y lo primero que van a ver es que es muy distinta. Ya no se visualiza el ribbon como primera opción y adicional vamos a encontrar muchas opciones simples de interacción que facilitan el uso de la biblioteca. Mira, vamos a empezar por, en primer lugar, seleccionar un archivo. Cuando selecciono este archivo, fíjate cómo la barra superior cambia las opciones. Fíjate cómo aquí donde dice abrir, entiende que este archivo es un PowerPoint. Si elijo un documento de Word, el icono también cambia dependiendo del tipo de archivo. Aquí tengo una carpeta llamada Reportes. Bueno, primero vamos a empezar por seleccionar archivos. Pues fíjate lo que voy a hacer. Yo puedo seleccionar archivos tal como lo hago en el Windows Explorer, tomarlos y arrastrarlos hacia una carpeta. De esa forma estoy moviendo archivos entre carpetas en una biblioteca de documentos. Cosa muy simple y muy fácil de hacer. Y nuestros usuarios están acostumbrados a hacerlo. Si le doy clic a Reportes, navego a la biblioteca, perdón, a la carpeta y vea que ahí están mis dos archivos. Ok, muy bien. Regresamos a Documentos. Otra opción que también está es las opciones de... para modificar la lista. En el pasado nosotros teníamos el Ribbon y en el Ribbon estaba lo que es la configuración de la lista. Hoy esa opción está dentro de nuestro engrane aquí arriba. Si te das cuenta aquí está configuración de la lista. Entonces de esta manera nos podemos ir a la típica opción y ventana de configuración de lista para poder hacer las configuraciones que necesitemos. Normalmente las configuraciones más típicas son las de agregar columnas y las de modificar las vistas. Y en algunas ocasiones hacemos algo un poquito más avanzado. Pues eso también quedó muy, muy simple de usar. Fíjate bien. Si yo quiero agregar ahora aquí dos nuevas columnas en esta vista. Fíjate cómo tenemos ahora esta opción que me permite ocultar y mostrar cosas. Automáticamente al darle clic en este más, puedo agregar nuevas columnas a mi biblioteca de documentos. O puedo mostrar u ocultar columnas. O sea, al darle clic en mostrar u ocultar columnas, fíjate cómo están las múltiples columnas de la lista disponibles. Entonces quiero la de creado por, creado por y la de ID. Ahora, no nada más es esto. Fíjate cómo puedo agarrar y soltar la columna que yo quiero y ponerla en la posición en la que a mí me hace sentido. Y después le doy clic en aplicar y eso refresca mi lista y me muestra la información. ¿Ok? Interesante, ¿no? Vamos a hacerlo de vuelta. Voy a irme a mostrar columnas. Este, esta de ID no me gustó cómo quedó ahí. Vamos a ponerla después de nombre a ver qué tal se ve. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahora. Perfecto. Ya quedó. Otro, otra. Como puedes ver, esto sucedió súper rápido. No mucha interacción. Muy simple de hacer. Fíjate cómo ahora en la parte superior, donde dice todos los documentos, se agrega este asterisco, haciéndonos mención de que la vista que ya hicimos todavía no ha sido necesariamente guardada. Entonces, aquí podemos darle clic a estas opciones de vista y dar a guardar vista y aparece una sección para especificar el nombre. Todos los documentos, detalles, clic guardar. Y ahora sí, nuestra vista queda grabada sobre una nueva vista llamada a todos los documentos detalles. En vez de nosotros tener que irnos a una ventana especial y hacer nuestra vista. Continuamos editando esta vista. Digamos que queremos agrupar los datos. Entonces, si queremos agrupar, ya saben, es algo que nosotros hacemos en la vista. Simplemente seleccionamos en nuestra columna, la cual va a ser nuestra fuente para agrupar. La opción de agrupar por, creado por. O aquí podemos configurar la columna, si es que la queremos configurar. La podemos mover, ocultar, mostrar o incluso agregar una nueva columna. Pero en este caso, yo lo que quiero hacer es agrupar por. Al darle clic en agrupar por, fíjate que automáticamente agrupa los documentos y los muestra. Y una vez más, nuestra vista se queda como seleccionada o con un indicador de que ha sido modificada. Donde clic en guardar vista, el cambio ya queda guardado. Y ahora sí, toda la información va a estar siempre agrupada por el campo creado. Que es todos los documentos. Continuando con las opciones. Tenemos la opción de mover archivos, copiar archivos, por ejemplo. Bueno, ya lo mostré hace un momento. Si yo quiero mover este archivo, este PowerPoint. Tenemos la opción encima aquí de mover o copiar. Al darle clic en mover, nos va a aparecer la jerarquía de carpetas existente en esta biblioteca. De tal forma que yo pueda elegir la carpeta destino a donde quiero mover este archivo. Al darle clic en mover, se mueve el documento hacia la carpeta correspondiente. Y adicional, nos muestra aquí un pequeño mensaje diciendo cuántos elementos han sido movidos. Lo mismo con copiar. Doy clic, copiar en, elijo la carpeta y se hace una copia. Lo cual es un diferente mover. O copiar o crear una carpeta nueva aquí mismo. Fíjate que simple ahora es trabajar con carpetas en esta nueva experiencia. Adicional, va a copiar el documento. Excelente. Cambiar el nombre. Vamos a decir que a este PowerPoint le quiero cambiar nombre. Simple, simplemente es una ventana superior, una ventana emergente. Y cambio el nombre completamente de mi archivo, el puro nombre. Sin tanta interacción. Recuerden, en el pasado, nosotros teníamos que dar clic en archivo, editar propiedades. Y eso nos llevaba a una ventana para editar las propiedades del documento. Hoy no. Hoy todo esto está disponible a uno o dos clics de interacción. Haciendo esto mucho más simple y fácil de usar. Otra de las características es el uso de los mosaicos. Está interesante porque en vez de ver una lista de documentos, a través de la opción de mosaicos, podemos ver una vista de thumbnails o tiles, de llaman, de los documentos que existen en mi biblioteca. De tal forma que, pues es mucho más simple y fácil para un usuario, comprender qué información está en la biblioteca de documentos. Igual podemos agarrar y soltar un documento, este moverlo, aquí está mi carpeta. Igual agarro el documento, y lo muevo hacia la carpeta. Y se copia el documento hacia ese lugar. También puedo hacer, fíjense, arrastrar y soltar más de un documento, y ponerlo en el lugar correspondiente. Muy interesante. Otra opción que quiero mostrar es el panel emergente de información. Cuando nosotros seleccionamos un documento en particular, por ejemplo, vamos a elegir este. Aquí arriba tenemos este icono de I, que abre un panel de detalles. Este panel de detalles nos va a dar una previsualización del documento. Previsualización muy simple. Y adicional a eso, podemos ver los metadatos, como el nombre, el título del documento. Eso es lo interesante. La actividad reciente de este documento. Entonces, en esta semana yo lo leí de alta, o si alguien más lo modificó, aquí aparecería. También muestra con quién está compartido, y muestra un poco más de información en torno a los metadatos de este documento. Ahora, vámonos un poco más allá. Fíjate bien, voy a elegir ahora este documento. Y no nada más me permite mostrar metadatos del documento, sino que también puedo editarlos. Entonces, mira, aquí el tipo de contenido lo voy a cambiar a otro tipo de contenido, el cual tiene otros metadatos. Y de forma dinámica me carga sobre mi panel la información de los metadatos. Para yo empezar a escribir esa información. Vamos a empezar a especificar aquí algo de información. Aquí fíjate que este campo metadato es de tipo texto. En el caso del metadato de cliente, estamos utilizando el servicio de administración de metadatos, y fíjate cómo ya me muestra múltiples etiquetas y términos en base a este term set que yo tengo. Entonces selecciono el elemento. En caso de aduana igual, lo selecciono aduana y ya me presenté múltiples valores. Y en el caso de la fecha, pues va a ser un seleccionador de fechas. Si notas que esto es extremadamente simple para un usuario final. Con esto queda grabado mi documento con estos cambios y calificado como un documento con un tipo de contenido distinto al tipo de contenido en el que está simple, fácil. Otras opciones. Sabiendo que este documento ya quedó aquí configurado de la manera que yo quiero. Fíjate, con este clic a organizar nos aparece nuestra opción para nosotros modificar la vista, mostrar columnas, etc. Otra opción es la de anclaje. Cuando nosotros estamos en una biblioteca de documentos y ahora ya podemos visualizar esos documentos en forma de tiles, en forma de previsualizaciones, Microsoft agregó una nueva opción que nos permite a nosotros mostrar un poco más o predominantemente un documento. A eso le llamamos anclaje, anclaje, o pin en inglés. Al seleccionar el documento, fíjate cómo está la opción aquí de anclar a la parte superior. Darle clic, el documento se previsualiza de manera más predominante. Nada más por ahorita podemos agregar tres documentos que podemos anclar. De vuelta, anclaje. Y fíjate cómo ahora ya tengo dos documentos anclados en una misma biblioteca. Cuando mi usuario llega a esta biblioteca, sabe que estos dos documentos pueden ser documentos extremadamente importantes dentro de la biblioteca, más predominantes. Por ello, Microsoft está buscando hacer que usar una biblioteca de documentos o usar SharePoint sea algo renovado, sea algo atractivo y es interesante de hacer, no tan aburrido. Muy bien. Otra característica que se ha agregado es el uso de vínculos de forma automática. Entonces tú ahora aquí puedes dar de alta en una biblioteca de documentos un hipervínculo. Y ese hipervínculo puede apuntar quizás a otro documento en otra biblioteca o en otra colección de sitio. Como este caso que tengo aquí, que yo tengo otra colección de sitio y tengo aquí automáticamente obtuvo el título del documento y crea el vínculo. Entonces incluso el documento no está dentro de mi biblioteca, pero es un hipervínculo a ese documento. Aquí está, mira el icono. Lo interesante también es que puedo agarrarlo y lo puedo anclar. Entonces en realidad no es un documento en una biblioteca, pero es un hipervínculo apuntando a otro documento en otra biblioteca, en otro sitio. ¿Te das cuenta que es fácil? De esta manera puedo organizar el contenido de mi biblioteca de documentos de la manera en la que más haga sentido para mi usuario final. Adicional, pues es muy fácil, muy simple. Cualquier usuario puede entonces manipular su biblioteca de una forma que sea mucho más orientada al mensaje y a la información que queremos compartir más que a los aspectos técnicos de cómo utilizarlo. Bien, pues estas son algunas de las opciones que quería compartir sobre la nueva forma de y la nueva experiencia de las bibliotecas de documentos modernas, le llamamos en Microsoft ahorita. Gracias, espero te guste este video. Te encargo que le des un like y que te suscribas a este canal para seguir recibiendo videos en torno a SharePoint y Office 365. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!